Bueno, seguimos en su programa Reporte Informativo Y estamos con la pelea del ciclo Del Luis Enrique Amaya Este hermoso libro Este libro ha sido escrito en esta temporada En tiempos duros Pero vamos primero con Luis Enrique Bienvenido Luis Buenas noches Buenas noches Cuéntanos, ¿Este libro cuándo lo publicaste? Ese libro fue publicado en mayo del año 2020 En Cali, Colombia O sea, ha sido publicado ya Cuando es en plena pandemia Sí, exactamente En plena pandemia Te cuento Cuando empieza pues digamos esta crisis Ya se agudiza a partir de la última semana de marzo Y la primera semana de abril Mi primera reacción Y esto lo he comentado mucho Mi primera reacción fue una reacción de pánico De desamparo Y te juro que los primeros días de esta crisis Tenía la plena certeza de que me iba a morir Dije, esto me va a tocar a mí Y vivía realmente aterrado Y realmente vivía pues prácticamente bajo la cama Pero sin embargo Me dije a mí mismo, ¿no? Bueno Luis Enrique, si te toca Y aparentemente En ese momento tenía la certeza que me iba a tocar Y me iba a tocar mal Dije Al menos deja tu mejor obra Dije Voy a irme Pero sin embargo dejando mi mejor obra Fíjate todo lo que se había configurado en mi cabeza Y así que empecé a escribir la pelea del siglo Empecé a escribir esto Y lo acabé Lo empecé en el mes de abril Y lo acabé prácticamente en 40 días Lo acabé más o menos la primera semana de mayo Y ahí rápidamente hice las gestiones Con la biblioteca departamental del Valle Jorge Garcés Borrero Una biblioteca más importante de Colombia Y presentamos el libro el 21 de mayo Claro, lo presentamos virtualmente Pero ya luego Luego de empezar a escribir la pelea del siglo El 21 de mayo Sí, el 21 de mayo El 21 de mayo Sí Y ya luego cuando empezamos a escribir el libro Y empezamos el primer relato El segundo relato Ya la energía cambió Ya digamos La atmósfera que respiraba cambió Y ya el libro ya no acabó Ya no acabó en tono de miedo Y todo lo contrario El libro acabó con En un tono de esperanza En un tono de fe En un tono de amor y alegría Y que es el tono que mantengo hasta ahorita Porque digamos ahorita Soy una de las personas que sostiene Que la principal batalla En estos momentos Es contra el miedo Pero eso es ya un tema Largo de comentar Porque a mí me parece increíble Que hablemos de muchas cosas Y lo digo en general Pero los psicólogos Los educadores Los psicólogos No están abordando El tema del miedo Y el tema del miedo No es una cosa de Digamos de un latido Más acelerado en el pecho Una sensación Que nos sobresalta No El miedo es una sustancia Que te mata El sistema inmunológico En 10 días Sin tener ninguna enfermedad El miedo solito Te mata Te aniquila en 10 días Y de eso no se está hablando ¿Qué papel están cumpliendo Los medios de comunicación en esto? No se habla Por eso que El mejor antídoto Contra el miedo Es el arte La belleza Y qué mejor arte Y qué mejor belleza Que la literatura Y la poesía Porque cuando Dicimos Luis Enrique Amaya La gente de Lima Sur De Lima Que te conoce Del Perú Los amigos del extranjero El poeta Pero este hermoso libro Que tiene versos Este Tiene un poema en completo Inclusive Un poema muy bonito Este libro Es de relatos Es narrativa ¿No? Cuéntenos ¿Cómo te sientes mejor? Escribir poesía O narrativa ¿Cómo te sientes mejor tú? Tú sabes que Ovaldo Ovaldo Reynoso Nuestro narrador Insigne Insignia Él Tiene un solo libro De poemas Un solo libro De poemas Que publicó Muy joven Y luego Y luego Ya todo era Relatos Cuentos Novelas Y una vez Le preguntaron Maestro ¿Y cuándo va a volver A escribir poesía? Y él Con una sencillez Contundente Dijo ¿Pero cuándo He dejado De escribir poesía? Y alguna Un profesor venezolano Amigo mío Hace muy poco Me decía En rima O en prosa Es la misma cosa Y creo que quien Creo que quien lea Luis Enrique Amaya Puede darse cuenta Que toda mi poesía Está volcada ahí He tenido amigos Narradores Que me dicen Tú narras como poeta ¿No? Y narradores Que son narradores puros Que se formaron Como narradores Y digamos Hacen narrativa Me dice O sea Sería incapaz De narrar como tú Y al igual como tú Serías incapaz De narrar como nosotros O sea Pienso que narro Como poeta Bueno Y justamente La primer relato La pelea del siglo Es uno de los relatos Que está aquí En este libro Que me ha gustado Muchísimo Por la descripción Que narras Cuéntanos un poquito El contexto Cómo nació Este relato La pelea del siglo La pelea del siglo Es un libro De 18 relatos Son 18 relatos Ambientados En En varias ciudades Del continente Y también Del Perú ¿No? Y el relato central Que le da el título La pelea del siglo Es un relato Que cuenta De mi amistad Con un boxeador Colombiano Un boxeador caleño Que se llama Gustavo Mosquera Ahí está En la carátula Se ve al boxeador Gustavo Mosquera Una familia Mosquera Que vive En el barrio El Retiro El barrio El Retiro Allá en Cali Es uno de los barrios Más peligrosos Durante muchos años El Retiro Ocupó El Bueno El penoso lugar De que más de la mitad De los asesinatos Que ocurrían en Cali Ocurrían en el barrio El Retiro Y hacia ese barrio Y hacia ese barrio fui A llevar la poesía Y digamos Mi llave Mi puerta de entrada A ese barrio Fue el boxeador Gustavo Mosquera Y con él Hicimos varias actividades En bibliotecas En las calles En el Día del Amor Y la Amistad En Colombia Empezamos a regalar poesía Ahí en En una de las esquinas Más rojas Y candentes Y el relato La pelea del siglo Trata de eso Trata sobre El caminar De un poeta Y un boxeador Por esas calles De Cali De ese barrio Tan popular Tan difícil Pero a la vez Tan hermoso Y ese Es el relato Central del libro Y es el que da Título al libro Y la pelea del siglo ¿Por qué? Porque es la pelea De un poeta De un hombre Del arte y la cultura Y la pelea De un deportista Que cada quien Con sus particulares puños Luchan contra la oscuridad Que se cierne Sobre el mundo Y ahí la La carátula Se ve La oscuridad Amenazando al mundo Y boxeador y poeta Peleando Contra la oscuridad Que amenaza Cerrarse sobre nosotros Qué bonito ¿No? Aquí en la carátula Pues está En el puño Llega Un libro De poemas Un poemario ¿No? Y con eso Está abriendo La oscuridad Y la vida Qué bonito Yo lo recomiendo Mucho Esta obra Como todas tus obras Son muy hermosas Porque Nos despejan Y nos dan salud Porque el arte La belleza Nos da salud Y la poesía Sobre todo Nos da mucho más salud ¿Nos puedes regalar Un fragmento De alguno De los relatos? A ver A ver Voy a leer Un relato Que se llama Puentes Es el relato Más corto De De este libro Y es un relato Que salió publicado En el diario El País De Colombia Lo que pasa Lo que pasa es que Cuando yo publico Este libro Digamos que este libro Llamó rápidamente La curiosidad Porque Era mes de mayo Y todo el mundo Aterrorizado Todo Latinoamérica Aterrorizado Y de repente Que salga Un loquito A decir Voy a presentar Un libro Y todo lo demás Llamó la atención De algunos medios Y por ahí Se me acercaron Algunos medios Televisivos de Colombia De medios escritos Y entre ellos Un periodista Del diario El País Entonces Él primero Me hace una entrevista Digamos Desde lo Lo curioso Que era ver Un artista Publicando un libro En medio de la pandemia Pero Ya luego De esa entrevista Él me vuelve A ubicar Y me dice Disculpa amigo Amaya Me dice He leído tu libro Y me parece Que hay un material Acá bastante interesante El libro me gusta Me dijo Eso yo ya lo tomé Como una referencia De que Estaba medianamente Bien escrito Y él me dijo Me permites Que elija dos relatos Y los coloque En el suplemento dominical Y Cuidamente Yo gustoso Y Justamente Este relato Salió en el El suplemento La Gaceta Del diario El País Ahí en Colombia Y lo voy a compartir Con ustedes Se llama Puentes Jocelyn Tiene cinco años Aún no sabe leer Y quiere un poema Para mamá Muy Elocuentemente Comenta Que mami Tiene ojos bonitos Prepara deliciosos Dulces Gusto de mirar Películas Y juega con ella Por los parques Del amor Lo que Jocelyn No cuenta Pero sí Una compañerita Que la delata Es que su madre Es que su madre Está muerta Quedo paralizado Por breves minutos Enfrentado Enfrentado nuevamente La sociedad Lo poco Que hemos servido Hemos servido Jocelyn Se fue a casa Con su poesía Cuando aprenda a leer Quizás se pregunte Por qué no puse Palabras en esa hoja De papel Y en cambio Solo junté Para ella Piedras Ladrillos Arena Y cemento puro Y es que Jocelyn Me ayudó a comprender Que mi verdadero oficio No es el de escritor Sino El de hacedor De puentes Qué bonito Te felicito Y hemos visto Que es Un relato Muy bien construido Y Tiene Hermosura La forma Como lo vas Contando Lo vas construyendo Las palabras Las metáforas Que vas Utilizando Y esa es la labor De De un poeta Qué Recomendación Qué sugerencia Le darías A A la gente Que se está iniciando En este maravilloso Mundo Bueno Para estar en este camino Hay que ser Eh Bastante Persistente Eh Digamos Eh Comprender O asumir Que uno se está entregando A uno postulado Prácticamente O sea Que se dedique a la literatura Se está entregando A uno postulado Pero quienes lo hacemos Y tenemos la convicción Lo hacemos de una manera Eh Eh Alegre ¿No? Eh Bueno Bueno Decirles que esto es trabajo Por ejemplo Hoy Hoy empecé Mi sexto libro ¿No? Hoy lo empecé O sea Oficialmente Chabuca Granda Me enseñó Que Que una obra de arte Nace En el momento En que tú Determinas Es hacerla Y realizarla Eso quiere decir Que una obra de arte No nace En el momento De un buen estado De ánimo En el momento Que Que estás más Eh Eh Digamos Eh Con mejores emociones No, no La obra de arte Nace cuando te sientas A hacerla Y escribirla Con una voluntad Épica Pedrero Y de albañil Entonces hoy dije Hoy empiezo Mi sexto libro Y ya empecé A escribirlo Eh Calculo que Debe estar siendo presentado A más tardar A más tardar En unos cuatro O cinco meses Y Y me espera un trabajo Pues de De muchas horas diarias Entonces decirles que La literatura Es fundamentalmente trabajo Con esto no estoy Descubriendo nada Ya lo decían los grandes ¿No? 99% De transpiración Con uno por ciento De inspiración Entonces lo principal Es trabajar Y ya el talento La musa La inspiración Es un ingrediente Que viene muchísimo después Por lo primero Comprender que esto es Trabajo Y esto es Valentía ¿No? Y Y sobre todo Eh Dante Eh Déjame decirte lo siguiente ¿No? Yo quizás soy un escritor Demasiado predecible En el sentido De que Digamos Eh Yo tengo un pequeño bloqueo Que quizás sea Mi condena Y mi salvación No sé De acuerdo Cómo lo mire La gente Pero por ejemplo Soy incapaz De acabar un poema Y de acabar un relato Que acabe en la oscuridad O sea Soy incapaz De entregar un producto Sea poema Relato Que al final Que al final Mine Tu corazón Y tu conciencia Y no te aporte Soy incapaz Estoy bloqueado No lo puedo hacer Muchas veces he intentado Hacer un Eh Acá en la pelea del siglo Tú que lo has leído Eh Sabes que hay relatos muy fuertes O sea Vivencias muy crudas O sea Prácticamente Eh Nunca yo me había Desnudado de esa manera Y prácticamente ahí confieso De mi visita Por cientos Por cientos Inframundos Pero a pesar De que me veas Transitando por el inframundo Al final Siempre te señalo La luz ¿No? Te señalo la estrella Que nos puede guiar Entonces mi literatura Es así Y Para malo Para bien Para algunos De repente aplaudible Para otros Ah no Este es un pata Previsible Que nunca nos va a sorprender Y ya sabemos Cuál va a ser su mensaje Al final Pero en todo caso Lo hago también a conciencia Y Y con esto Quiero relacionarlo Con el tema actual Eh Ya lo decía Huildobro Cuida tu palabra poeta La palabra que no da vida Mata Y sobre todo hoy Hay que cuidar Por esta palabra Porque Cuida lo que colocas En las redes sociales Cuida la información Que estás compartiendo O sea Particularmente Soy incapaz De agregar más miedo Al miedo A mí no me vas a ver Compartiendo Eh Partes de guerra Con Con Para saber cuántos muertos Están por acá Cuántos muertos Están por allá No me vas a ver Compartiendo eso Porque la gente No necesita eso La gente necesita Salidas Aportes Y eso es lo que trato de hacer Desde mi trinchera Que es el arte Entonces Cuiden Cuiden por favor Lo que estás diciendo Cuida lo que estás viendo Cuida lo que estás sintiendo Porque ahí está la mejor Inyección En ti está la mejor inyección Para salir de todo esto Es gran verdad Y por eso que justamente En el programa Tenemos literatura Hemos tenido También a otros Amigos Escritores Porque La literatura La belleza Pues nos alimenta El espíritu Y eso Nos hace más fuertes Estar bien De salud Estar con alegría Con esperanza Es lo mejor Las personas Que quieran conectar Contigo Que quieran seguirte Y que quieran Sobre todo También adquirir Este hermoso Bueno decirlo Lo que alguien comentaba En mi muro Hace poquito Porque claro Tú colocas La foto de tu libro Tú lo sabes muy bien Tú que tienes varios libros Colocas la foto de tu libro Ven una entrevista Como esta Qué bonito La gente te coloca Likes Y claro Eso reconforta Pero Nos reconforta más Digamos Si se quiere un libro Se quiere un poemario Porque eso Nos ayuda así Muy concretamente Y Y como decía Escorza La tristeza Se mata con un palo O sea Digamos Uno logra su objetivo Con un palo Con golpes concretos Y no hay nada más concreto Que digamos Que se nos apoye Con la adquisición De un libro Me pueden ubicar Al 933 020 049 933 020 49 Y ahorita A ver A quien le puede interesar Estoy haciendo una pequeña oferta El importe libre De 29 soles 20 soles Yo sigo con nuevos soles Estoy Bueno Como comprenderás Tengo Estuve mucho tiempo afuera 20 soles Se lleva a domicilio Y de regalo De obsequio Les escribo un poema Por el amor y la amistad O sea Aquí eres el libro Y me comprometo A escribir tu poema Para la esposa Para la pareja Uy Eso Cerca del 14 Eso va a caer Ojalá Eso va a caer Porque lo necesitamos Preciso Pero además Yo sé que Aparte del libro físico A los amigos Que de repente Están en otros departamentos O en otros países También creo que Lo estás ofertando En formato digital Esas 150 Por ejemplo Tengo un amigo Que estaba en Cusco Y me pidió El libro digital Entonces se lo enviamos Vía whatsapp También a un amigo En Italia Que también nos pidió El libro digital Y el costo Es por la mitad El libro está a 20 Y el importe digital Es de 10 Nuevos soles 10 No sigo con nuevos soles Y lo enviamos Por whatsapp Por correo Y digamos Ahora que la educación Va a ser más virtual Que nunca Hay que habituarnos Más a la lectura Por computadora Por celular Y el libro La pelea del siglo Lo puedes leer por celular Por el costo Módico de 10 soles Muy bonito Yo te felicito Luis Enrique Siempre es un gusto Entrevistarte Y sobre todo Leer Tus publicaciones Sus palabras Para todos Nuestros televidentes Decirles que Que hoy más que nunca Digamos Lo que dije Un momento La cura La inyección Digamos La salida está en ti Y esto No es que lo diga Un escritor No es que lo diga Un poeta No es que lo diga Un humilde plebeos Como yo Busquen en En las redes Hay infinidad De material científico En donde Dice que Digamos La salud Empieza por la salud De tus pensamientos Y tus emociones Y el miedo Y vuelvo a insistir Hago un llamado A los profesionales A los psicólogos Educadores Digamos Empecemos a analizar Y a debatir Sobre el miedo Cuando el miedo Ha demostrado En todas las epidemias Y pandemias Que vive el ser humano En la gripe española En la peste bubónica El miedo Y en los terremotos Tú lo sabes Los temblores Los terremotos ¿Qué mata más a la gente? Es el miedo ¿Verdad? El pánico El desorden Y estamos viviendo Absolutamente lo mismo Y no se está hablando Sobre eso Es lo que Yo hago un llamado Y el otro llamado Que quiero hacer Es que Dante Abad Puede tener una opinión Luis Enrique Amaya Puede tener una opinión Y la persona Que ahorita Le está dando like O dislike A esta entrevista Puede tener una opinión Pero No ganamos nada Entre dimes y diretes Que yo pienso esto Que te ponte La elección Que no te la pongas Que toma esto Que no lo tomes Lo que tenemos que intentar Es que las redes Los grupos Los partidos Los movimientos políticos Tomen decisiones colectivas Y que esos colectivos Lleguen a una gran decisión colectiva Mientras como colectivo No asomamos una posición única En el beneficio de todos Esto va a ser Digamos un diálogo de cotorros Entonces por favor Hago un llamado A las redes A los partidos A que se organizan Debatan Y tomen posiciones colectivas Porque ahorita Es la vida O O todo lo contrario Entonces ahorita Es defensa en la vida Y Y esto se soluciona en colectivo No discutiendo en redes No discutiendo de uno en uno Colectivos Hago ese llamado Ese humilde Y sencillo Y Y quizás No se ha escuchado Pero al menos lo digo Tengo la conciencia En paz de que lo estoy diciendo Bueno Luis Enrique Siempre un gusto Conversar contigo Es la hora de tomar Decisiones Y organizarse Muy bien dicho Vamos a ir a la última Pausa comercial Y retornamos Salud Y fuerza para todos No se ha escuchado 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 Gracias por ver el video.